Aunque en los últimos años ha sido bastante habitual que Mediaset España haya recurrido al simulcast para el estreno de algunos de sus nuevos productos para así llegar a más público, lo realmente inédito de esta semana ha sido que se haya decantado por esta estrategia durante dos días seguidos, así... El pasado miércoles estrenaba la nueva temporada de Planeta Calleja en todos sus canales a excepción de Boeing, el jueves le tocaba el turno a la Isla de las Tentaciones, el reality producido por Cuarzo y presentado por Mónica Naranjo que, en un principio, se emitirá en ambas cadenas. Mediaset inyecta espectadores a cuatro, perdiendo los Telecinco a primera vista la estrategia La estrategia ha parecido exitosa. Por ejemplo, el programa de Jesús Calleja firmó un 19,3% y 2.677.000 espectadores. Sin embargo, Telecinco caía hasta un 8% y 1.107.000 espectadores, tres puntos menos que la semana anterior y viéndose superado por la cinta la verdad duele en más de nueve puntos. En cuanto al reality producido por Cuarzo, este rozaba los tres millones emitiéndose a la vez en Telecinco y Cuatro. Un excelente dato que, sin embargo, demuestra que el grupo no añadió nuevos espectadores sino que inyectó espectadores a cuatro perdiendo los Telecinco, de ahí que cuenta Messi alzara como líder de su franja. A pesar de ello, no obstante, tras esta estrategia de emisión simultánea también nos encontramos otro objetivo, el ahorro en parrilla. Y es que a nadie se le escapa que al emitir un mismo producto en dos o seis cadenas, Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, NDI y Bemad, se genera una importante reducción en los costes, suplir la ausencia de, Duo. En este sentido hay que recordar que, a pesar de que Mediaset siempre ha defendido que enero no es un mes estratégico ya que que la baja inversión publicitaria no hace interesante invertir en este mes, parece que el grupo necesitará hacer un esfuerzo especial para solventar la cancelación de GH Duo. De esta manera, por una parte suplirá la parte de reality con dos programas de este género. La Isla de las Tentaciones y el Tiempo de Descuento. Pero, por otra, también apostará por dos productos que en el pasado le han reportado grandes audiencias. Vivir sin permiso y The Good Doctor. Punto. A todo ello habría que añadir también el estreno del Pueblo, la serie creada por Alberto Caballero que ya se ha emitido previamente. En Amazon, de esta forma nos encontraríamos con que Telecinco rellenaría su parrilla de lunes a domingo aunque no en este orden convivir sin permiso. The Good Doctor. El Pueblo. La Isla de las Tentaciones. Mi Casa es la Tuya. Sábado Deluxe y el Tiempo del Descuento. La Isla de las Tentaciones.